A la niña grande le dio vómito. Habitantes del cantón Loma de Gallo en San Luis Talpalapaz dicen que desde mediados de la década de los 80 han sufrido las secuelas de la contaminación medioambiental. Atribuyen el problema a los tóxicos que durante muchos años han permanecido almacenados al interior de la ex planta Quimagro y que según comentan ha provocado serios problemas de salud a varios habitantes de la zona. El malestar en el estómago, el dolor de cabeza y en los ojos. Sí, bastante tiempo. Bastante tiempo hemos estado lidiando con eso. A raíz de esta situación, durante mucho tiempo habitantes de Loma de Gallo soñaron con el retiro de los tóxicos, algo que está a punto de ser realidad. Y justo hoy cuando se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, autoridades han dicho que el proceso está por finalizar, representando esta una esperanza para las familias que anhelan vivir alejados de la contaminación. Eso es esperado, tal vez para nosotros no, porque nosotros ya estamos ya, pero para los niños, para que es el futuro que queda, para ellos posible, para ellos primeramente Dios de que va a quedar ya solucionado ese problema. Vamos a preguntarles a ellos qué es lo que necesitan, qué es lo que podemos hacer para garantizar su tranquilidad, qué cosas adicionales debemos hacer, que con mucho gusto las haremos para que ellos estén lo más seguros posible. Y en el marco de esta fecha, donde se busca hacer conciencia sobre la necesidad de cuidar la naturaleza, autoridades de medio ambiente han anunciado una serie de medidas que implementarán próximamente en Loma de Gallo y otros puntos del país. Vamos a acompañar con la ministra de Salud, vamos a hacer el anuncio de la red de calidad de aire y de las medidas que vamos a impulsar como Ministerio de Medio Ambiente y que pretendemos sean con todo el gobierno para mejorar el aire que respiramos, sobre todo en el Gran San Salvador. Pero estas medidas también se realizarán en otros puntos del país, donde se han detectado problemas medioambientales, pues el propósito es proteger los recursos naturales a las nuevas generaciones. Roberto Cardoza, TCS Noticias. Gracias. Gracias.